Aquí estamos subiendo al monte y esto es mi parapente. Aquí dentro tengo un parapente, un casco, una silla y un paracaídas. Aún se puede aligerar bastante más teniendo un poquito más preparado el paracaídas y la silla, porque el parapente creo que al aligerarlo mucho más no creo que sea posible. Es un parapente normal, no es una vela de speedriding, no es una mini vela, es un parapente. Bueno, seguimos subiendo a buen ritmo. Este monte, con mi equipo aligerado, pero un equipo normal mío, tardo unos 20 minutos en subirlo. Evidentemente no me permite estar corriendo así todo el rato. De momento estoy aguantando bien. Es verdad que no va a ser mucho, 300 metros de desnivel. Pero a ver, a ver qué tal los aguanto y a ver qué tiempo hago. He pasado lo peor, dos rampas bastante inclinadas y ahora me queda un repechillo, ya veo el despegue. Así que ahora ya no voy a dejar de correr, no voy a parar. Ya me queda menos. Parece que el viento está un poco cruzado, pero aún así para hacer un descenso más que de sobra. Voy a estrenar la velita. No la he desempaquetado ni he volado con ella. Confío, confío en que he estado ahora muy bien. He mirado el reloj, he tardado 12 minutos y medio. He reducido en más de 7 minutos mi récord. Claro, que con menos de la mitad de peso. Bastante menos. O sea, esto es una caña. O sea, te permite subir a una velocidad. Que se preparen los de las carreras de montaña. Que este año voy a por vosotros. Que lo sepáis. Venga, que estoy desempaquetando el secreto. ¿El secreto cuál es? Pues esta va a ser mi vela. Esto es la vela con la que voy a bajar. Vaya caña de verita. Esto es una Ozone XXLight. Aquí la veis. La Fórmula 1 de la montaña. Primera en España. No se ha vendido otra. Esta es la primera. Pero creo que no va a ser la última. Es lo más ligero de lo más ligero. O sea, los cordinos, las bandas, la forma de enganchar los frenos. Hoy el viento está cruzado. Y aún así, aquí está. Sin ningún problema. Sube sin tirar de las bandas. Esto se está cruzando cada vez más. No nos va a permitir estar así mucho más quieto. Vamos a esa acampada ya. Yo no voy súper tranquilo. Se transmite lo mismo que un parapente normal. Estoy colgado en algo de un kilo doscientos. No te va a permitir estar aquí. Lo primero. Lo primero. Lo primero. La gente va a mover todo el tiempo. Lo primero. Por favor. Eso es lo más ligero. Por favor. ¡Suscríbete!